Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Autosport TV, el último de este año 2016, festejando ya en este último día todo, todo lo que pasó y todo lo que va a venir que seguramente va a ser mejor. Les doy los adelantos, tenemos para este programa la nueva Captur de Renault, es un SUV, el amigo Axel Delolio nos va a hablar de los recambios de cubiertas. Hay tres cosas importantes que siempre les digo, los frenos, los neumáticos y los amortiguadores. Vamos a hablar de los neumáticos. El Dakar, el Dakar que se viene ya próximos días, el Dakar 2017, también la información. ¿Y usted tiene un millón? Bueno, Toyota sí, hizo la un millón aquí en Argentina de pick-ups Toyota. También Peugeot presenta los nuevos modelos 208 y 308 GTI. Esto y mucho, mucho más. Bueno, nos vamos ahora para Victoria, aquí cerquita, al norte de Buenos Aires, al Palacio San Susi. Qué lindas fiestas he pasado ahí y espero pasar muchas más. Vamos a hablar en este Palacio San Susi de la nueva SUV de Renault, la Captur. Y estamos con el amigo Federico Goidet. ¡Vamos! Gracias, Cocho, por acompañarnos en lo que es el lanzamiento del nuevo Renault Captur, un vehículo que conforma parte del segmento que más ha crecido en los últimos años, el segmento de las SUVs compactas. Estamos lanzando hoy dos versiones, la versión Zen 2.0 a 415.000 pesos y la versión Intense a 450.000 pesos. Ambas versiones están equipadas con el conocido motor 2 litros F4R de 143 caballos y la transmisión manual de 6 marchas. Renault Captur es un vehículo muy importante para nuestra gama. Presenta un diseño único, un diseño que fue uno de los seis vehículos originales dentro de la nueva estrategia de diseño global de Renault, con mucha tecnología, mucho equipamiento en el interior, entre los cuales se destacan media nav, obviamente con navegador satelital integrado, climatizador automático, control de velocidad crucero, cámara de estacionamiento, sensor de estacionamiento trasero y muchísimo más. Es el vehículo más de mayores dimensiones, de mayor largo entre ejes en todo el segmento y lo que es por primera vez en el segmento una oferta de carrocería bitono. Uno puede elegir entre un techo color marfil o color negro y varios colores dentro de su carrocería. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya se encuentra disponible en toda nuestra red de concesionarios de todo el país. Los invitamos a conocerlo. Y ahora vamos a nuestro columnista, el amigo Axel Del Olio, que nos va a hablar de un tema importante, los neumáticos. Antes de ir a esto, les quiero contar que estamos grabando este programa en el planetario de la ciudad de Buenos Aires, que está atrás mío, por supuesto, ustedes lo ven perfectamente. Es uno de los lugares más lindos. Todos estos parques, lugares, el Rosedal, que está cerquita, el parque japonés, el planetario, los lagos de Palermo, toda la zona del hipódromo, del polo. Lo recomiendo a la gente del interior que viene a Buenos Aires. Son lugares para estar todo el día. Usted puede caminar, tiene seguridad. La ciudad de Buenos Aires cada vez está poniendo más lindo todos estos espacios verdes. Así que, desde aquí, del planetario, voy a presentar al amigo Axel, que va a hablar de los neumáticos. Pero siempre le digo, importante, los neumáticos, los amortiguadores y los frenos. Ya está saliendo de vacaciones, tiene que ir a hacer el chequeo del auto. Así que, vamos con el amigo Axel. Gracias, Cocho. Seguimos en Autos por TV. Hoy vamos a hablar de algo que es demasiado importante. Así que, tomate un minuto y empezá a ahorrar un poco de dinero. Lo que vamos a hablar hoy es, tenemos el auto y lo usamos y lo usamos y lo usamos. Y la verdad es que nunca le damos tanta importancia a ese elemento, el neumático, la rueda. Llega un momento en que la vida útil de neumáticos se acabó. 60, 70 mil kilómetros y uno después la sigue andando y la sigue rodando. A ver, no. No podés seguir rodando. Es como un amortiguador. Llega un momento en que lo tenés que cambiar. Vos cambiás las correas para que no te deje tirado. Lo que pasa que el neumático vos lo usás, lo usás, lo usás. Y la verdad es que nunca te fijás o no es frecuente que uno se fije el estado de los neumáticos. Porque se ve que está bastante bien. Nunca agarramos una moneda y decimos, bueno, a ver, cumple con la legislación. Tiene 1.6 milímetros la rueda. No, no te fijás. Uno va andando, andando. Y como el neumático no estalla, seguimos andando y andando. El día que estalla ya no la contás. Por eso es importante que, bueno, tengamos en cuenta que llega un momento del vehículo en que tenemos que ir al vendedor del neumático de confianza, a la marca de confianza y decir, señores, por favor, verifiquen el estado. Aprovechás de paso, ves cómo están las puntas de eje, ves cómo están los amortiguadores y demás elementos, que también tenés que cambiar cada 60, 70 mil kilómetros. Y si las tenés que cambiar, te repito, no es algo económico, no es algo barato, pero no tenés que dejar de hacerlo. Alineación, balanceo, no es lo mismo ir a 130 kilómetros con las ruedas que hagan este movimiento a ir derechito y sereno. En Autosport TV siempre te recordamos, queremos que el sábado que viene, que la semana que viene nos sigas mirando y para eso te necesitamos que vayas, pero de la vez vuelvas. Seguimos en Autosport TV, coche. Y ya arranca. Estos días, la próxima semana vas a ver los vehículos del Dakar por todo Buenos Aires. Va a ser una carrera espectacular. Paraguay y Bolivia. Y termina, por supuesto, el 14 en Buenos Aires frente a Laca. En Río Cuarto termina la parte deportiva y vienen en enlace hasta Buenos Aires. ¿Qué tiene de importante? Lo va a contar Claudio Massetti, un amigo que es el coordinador del Consejo Federal de Turismo. Tiene mucho que ver la cultura, la gastronomía, lo lindo del Dakar aparte de la carrera. Creemos que va a ser un Dakar sumamente interesante en lo deportivo, con ingredientes, acá lo mencionó Marcoma, muy buenos, muy interesantes con respecto al desafío que presenta un circuito tan extenso. Y en lo turístico, realmente para nosotros es muy valioso y un trabajo conjunto que vamos a hacer desde el Ministerio de Turismo de la Nación con todas las provincias por donde va a pasar el Dakar. O sea, va a haber un contexto muy importante de promoción turística, de acercamiento a todo el público que vaya y que se movilice a las provincias para ir a ver el Dakar, que no solamente vea la polvareda de los autos cuando pasan, sino que también va a haber fiestas con una feria Dakar o fan park, como lo llaman ellos, en cada una de las cabeceras de las provincias, donde la gente va a poder participar y tener mayor información, donde va a haber gastronomía. O sea, queremos que... Argentina es un destino turístico muy importante. Queremos que aprovechar toda la visibilidad que tiene el Dakar a nivel internacional para que, como viene ocurriendo en todas las ediciones, cada vez vengas más extranjeros, y que internamente también la gente pueda acompañar y seguir el Dakar y encontrarse con regionales, con gastronomía, con alojamiento, con la Ruta 40. Fijate vos que si vos ves el trazo del Dakar, va a ser muy interesante poder recorrer gran parte del recorrido y las postas por la Ruta 40, que es una belleza turística única que tiene nuestro país. Gracias Claudio. Quiero agregar simplemente que vas a ir a ver el Dakar, va a ser divertido, pero atención la ubicación. Hay que seguir las indicaciones de los controles. Es muy importante estar a las entradas o la salida de las curvas, pero en el lugar donde el auto teóricamente no va a ir. Por eso hay que seguir las indicaciones. Atención con esto. Hay que disfrutar del Dakar. La carrera y después lo que viene en cada lugar, en cada etapa que van parando. A disfrutar el Dakar. Ese es mi consejo. Atención. Nos vamos al primer corte. Entramos a boxes. Seguinos con el Facebook Autosport TV OK. Ya volvemos. Este es el nuevo Autofoco.com, donde podés vender y comprar tu vehículo. Hay miles de opciones y podés tenerlas así de fácil. Publica tu vehículo o busca tu próximo auto desde tu tablet o tu smartphone. Autofoco.com. Muy rápido, muy efectivo. Vende tu auto en Autofoco.com. Miles de vehículos vendidos cada año. Miles de compradores todos los días, todo el año. Encontrá el auto que se ajusta a tu necesidad. Autofoco.com. Donde compras y vendés tu auto. Cada mañana es un comienzo sin marcha atrás. Donde un giro inesperado te lleva a donde nunca habías estado. Pero cuando sabes hasta dónde querés llegar, no hay obstáculos que te detengan. Aunque en el camino aparezcan nuevos desafíos, hay algo que lleva a superarte. Una fuerza más allá de todas las fuerzas que se enciende en vos y que no se detiene hasta verte donde siempre quisiste. Dejá atrás todo lo que te inspira a pasar. Nueva Amarok. Y sigo acá en los jardines de Buenos Aires, de mi Buenos Aires querido. Yo soy un porteño de pura cepa y me encanta mostrarle todos los lugares lindos que tiene Buenos Aires, que son muchísimos. Vamos a la presentación de Peugeot. Los nuevos 308 y 208 GTI. Y ahí hablamos con otro conocido durante todo el año, que es el amigo Sebastián Sicardi. Gracias Cocho. Estamos acá en el Autódromo de Buenos Aires para una jornada muy especial, un lanzamiento de Peugeot. En este caso quisimos hacer un evento en el que combinamos toda la actividad deportiva que tiene la marca a través del departamento de Peugeot Sport con la presentación de dos nuevos modelos de carácter claramente deportivo, como son el 208 GTI y el 308 S GTI desarrollado por Peugeot Sport. La lógica de esto es el puente constante que hay entre la competencia y los autos deportivos de calle y este puente nunca más lógico en el caso del 308 S GTI, el cual fue desarrollado por los mismos técnicos de Peugeot Sport que desarrollan los autos de carrera. El nuevo 208 GTI se basa en la generación anterior y como siempre hacemos en los restyling, en los mitad de vida, se trabajó en todos los aspectos para mejorar un producto ya exitoso. Cuenta con 208 caballos de fuerza, 8 más que la versión anterior y está trabajado en todos los aspectos dinámicos como para ser un verdadero deportivo. Caja manual de 6 velocidades y una puesta a punto del chasis, de las suspensiones, de los frenos que realmente le da una capacidad dinámica increíble. El 308 S GTI es la máxima expresión de la deportividad de Peugeot. En este caso fue desarrollado por los mismos técnicos que hacen evolucionar los autos de carrera para lograr un hot hatch que realmente desafía los límites. 270 caballos de fuerza, diferencial delantero Torsen de deslizamiento limitado que le permite una motricidad increíble, discos de freno desarrollados por Peugeot Sport, una suspensión que le permite sacar el máximo potencial a lo que puede desarrollar el motor. Realmente un auto que nos permite disfrutar de un track day, de un día en la pista, pero también de un uso cotidiano para todos los días en la ciudad. Los nuevos 208 GTI y 308 S GTI son la máxima expresión de la deportividad de Peugeot y son dignos herederos del linaje GTI que tiene la historia de la marca. Estos dos modelos luego de la presentación de hoy van a estar exhibidos en nuestro stand en Cariló durante el verano a partir del 25 de diciembre y por supuesto los clientes no sólo los van a poder ver en detalle en el stand sino que van a poder hacer un test drive para descubrir todas las virtudes que tienen estos autos y después de un mes de preventa, el mes de enero en donde cualquier cliente pueda acercarse a reservar el suyo, en el mes de febrero estaremos lanzando la comercialización, las primeras entregas de estos autos para empezar a festejar el aniversario de los 60 años de Peugeot en Argentina. ¿Cómo fue llegar acá y el entrenamiento que hubo que hacer antes del DACA? Este año he esforzado en gimnasio para esforzar el músculo interior del cuerpo y especialmente para manipular el volante, la parte muscular de la espalda. Para este año he enfocado en entrenar esa parte. En Buenos Aires se llegó ayer y caminó casi 30 kilómetros con 35 grados. ¿Está fuerte para poder afrontar los calores que va a tener durante la competencia? ¿Y cómo es la alimentación, la preparación? Hay mucha concentración mental, yoga. ¿Qué hacen para poder enfrentar el desafío de tantos días con tanta presión, el calor y todo para llegar a terminar la competencia? Antes de la alargada de carrera entrenando de achicar su estómago para aguantar la hambre y también trata de tener menos agua. Ahora último considerando la edad que no tener agua es un poquito peligroso. En los últimos años estoy tomando un poco más agua que antes. ¿Y hace meditación? ¿Cómo busca el equilibrio para poder...? Mucha parte de la carrera está con mucha altura de 4.000 metros, ¿cierto? Ahí el cerebro consume mucho oxígeno. Entonces pensar mucho hace mal para el cerebro. Entonces trata de pensar lo menos posible. Bueno, muchísimos éxitos en este Dakar 2017 y nos vemos el año que viene. Y de las dos presentaciones tanto de Peugeot como de Renault me voy a un proveedor de fábrica, me voy a la gente de Freak Rock. Hablamos con Carolina Gotter, una amiga. Gracias Carolina también por las atenciones y todas las fiestas que nos ha llevado durante todo este año. Freak Rock empezó a exportar a Latinoamérica. Auspicia piloto de Latinoamérica en el Dakar. Nos cuenta Carolina cuál es el piloto y cuál es la acción que van a hacer en este Dakar 2017. Bueno, gracias Cocho. Desde Freak Rock les queremos contar que por noveno año consecutivo vamos a estar presentes en la competencia Dakar. Que como todos sus valores que se han presentado hoy, nuestra empresa y nuestros productos están muy asociados con todo lo que es el desafío extremo y la alta competencia. En esta oportunidad vamos a apoyar a un piloto ecuatoriano, a Sebastián Huayazamín, quien es el único piloto de Ecuador que va a competir. ¿Por qué elegimos Ecuador? Porque nosotros estamos exportando desde la Argentina la línea Monroe-Dakar. Comenzamos este año a enviar ya los productos fabricados en nuestra planta de Rosario a Chile, a Perú, a Ecuador y a Colombia. Así que bueno, el primer arribo fue Ecuador y elegimos a este embajador para que pueda transmitir los beneficios de la marca. Él va a estar con una camioneta Toyota que va a estar presente en la categoría autos. Auto y camionetas están juntos, así que bueno, esperamos que le vaya muy bien, que pueda alcanzar bastantes etapas y que podamos tenerlo y llegar al podio de Buenos Aires. Ya tienen todos los vehículos que están acá, tienen sus talleres en Córdoba, ya recibió las muestras y fueron a testear el camino. Así que dice que está contento con el producto, con la performance y bueno, va a poder comunicar las bondades de un producto fabricado en la Argentina, allá en Ecuador. Así que para nosotros es un orgullo. Estamos en periodo de vacaciones y tenemos una novedad muy grande. Como saben, la Secretaría de Comercio homologó el plan ahora 12 y 18 para el mantenimiento de autos. Así que todo lo que sea mantenimiento del vehículo, cambio de amortiguadores, neumáticos y todo lo asociado a la seguridad, ahora se puede hacer en 12 y 18 cuotas con todas las tarjetas de crédito. Así que les pedimos que lo aprovechen, que mantengan su auto y que lo pongan a punto como nuevo para poder salir de vacaciones. Esto se puede hacer jueves, viernes, sábado y domingo en cualquier punto de venta, taller mecánico, redes de gomerías. Así que bueno, los invitamos a que preparen el auto antes de salir y que tengan todos los chequeos de frenos, neumáticos y amortiguadores en forma segura. A todos los televidentes de Autoport TV los esperamos el 14 de enero, acá a la llegada del Automóvil Club, donde vamos a estar todo el equipo de Freecrote y Monroe para poder recibir a todos los pilotos del Dakar. Va a ser una linda fiesta, por lo que nos contaron recién, se va a poder ver todos los autos durante toda la noche, va a haber food track y todo para que todos puedan compartir en familia la llegada del Dakar a Buenos Aires. Entramos a Voxes, el segundo corte del programa de hoy. No te vayas porque te voy a mostrar el millón. Hola millón, como quieras, ya volvemos. Audio Jump Audio Jump Audio Jump Cada mañana es un comienzo sin marcha atrás, donde un giro inesperado te lleva a donde nunca habías estado. Pero cuando sabes hasta dónde querés llegar, no hay obstáculos que te detengan. Aunque en el camino aparezcan nuevos desafíos, hay algo que lleva a superarte. Una fuerza más allá de todas las fuerzas que se enciende en vos y que no se detiene hasta verte donde siempre quisiste. Deja atrás todo lo que te inspira a pasar. Nueva Amarok Y los acontecimientos son lindos recibirlos, sobre todo cuando te dicen que hoy producís la camioneta un millón. Sí, sí, un millón de Toyota. Y estamos con Ignacio Limpeni, que es el gerente de ventas y marketing de esta empresa Toyota. Gracias Ignacio por invitarnos a tal importante acontecimiento para los argentinos, no para Toyota solamente. Sí, muchas gracias Cocho. Estamos la verdad muy contentos, un día de celebración. Nada más y nada menos que haber producido un millón de unidades en Argentina nos llena de mucho orgullo y satisfacción. Hoy es un día muy especial, en el año 1997, en marzo de 1997, cuando se produjo la primera unidad. La primera que nos acompaña acá. Se acompaña el día de hoy aquí, por sí, exactamente. Y bueno, como te dije, un día de celebración, mucho trabajo, mucha gente muy emocionada, muy emotivo día para nosotros. Cada vez que paso, está muy bien ubicado sobre la ruta 9 hacia el norte, con el acceso a la 11, es así, donde doblás para Entre Ríos. Uno desde lejos visualiza una planta industrial. Cada año que pasa, un galpón nuevo, una cosa nueva, más autos, más gente alrededor de este emporio, que es el automóvil. ¿Cómo es que avanza tanto Toyota aquí en esta zona? Bueno, es parte de nuestro crecimiento sustentable dentro de lo que es Argentina. Sabes que Toyota, como una compañía japonesa, pensamos mucho en el largo plazo. Y como tal, siempre hemos planificado todo esto hace mucho tiempo atrás. Y paso a paso, como hemos logrado todo esto. Pero tal cual lo que decís, esto, te voy a repetir, es un orgullo para la gente, ver que va creciendo la planta. Se ve, se ve. Zárate, la gente de Zárate, de Campana, es como que ya forma parte del ecosistema de estas ciudades. Exactamente. La gente depende mucho de la planta, ya son 5.000 empleados que están trabajando hoy por hoy aquí en la planta. Y bueno, esperamos contratar más empleados más para seguir creciendo en la Argentina. Bueno, ¿qué esperamos después del millón? El millón sigue creciendo, hoy estamos apuntando mucho a los mercados de exportación, sobre todo Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. Y a nivel local, a nivel doméstico, a ver si podemos seguir logrando en ventas lo que estamos logrando, 35.000 unidades de venta de Hilux, siendo vehículos más vendidos de la Argentina. Pero como decimos siempre, es que el resultado de un trabajo de atender bien a nuestros clientes y de la calidad y durabilidad de nuestros vehículos. Sin duda, gracias, gracias nosotros argentinos a Toyota por haber elegido este país para instalar semejante fábrica, para haber crecido tanto y para dar tanto desarrollo a nuestra área, a nuestro país. Es así, gracias a todos. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Y como siempre les digo, siempre que tengan la oportunidad de probar un vehículo de Toyota, son más que invitados a visitarnos en la planta, hay un cocinador de Toyota, más que bienvenidos. Así que muchas gracias a ustedes por venir el día de hoy. Bueno, se terminó así, rapidito, corriendo, como siempre les digo, se terminó, no el programa, se terminó el año también. Hicimos de todo, tuvimos presentaciones por todo el mundo. Hay que agradecer a las fábricas automotrices que nos han invitado a todos los shows que han hecho, a todas las presentaciones, a las grandes exposiciones mundiales que se hacen en distintas partes, en Europa, en Estados Unidos, en toda América. Así que agradecido, volveremos a estar con ustedes, no hay ninguna duda, el año que viene se viene también en la Argentina, la exposición de autos importantes que hacen cada dos años. Así que vamos a estar en casa esta vez con la exposición internacional del automóvil. Gracias a todos ustedes por acompañarme, gracias por estar todas las semanas conectados. Sigamos conectados a través del Twitter, arroba López Cocho o arroba Autosport TV OK. Los espero el año próximo. Durante todo el año, como siempre les digo, ustedes de copiloto, aquí a mi lado y yo en la conducción responsable de este programa. Feliz año nuevo, nos encontramos la próxima semana porque nosotros en verano seguimos trabajando, vamos a ir a la costa a las nuevas presentaciones, así que vamos a traer novedades como siempre. No me queda nada, solo decirles nuevamente, gracias. Muchísimas gracias por acompañarme semana a semana. Chau, hasta la próxima semana. Chau, hasta la próxima semana. Chau, hasta la próxima semana.